¿Cómo se hace una multiplicación de un número natural por un número decimal? En este vídeo os voy a explicar cómo se hace una multiplicación de un número natural por un número decimal. Mirad, vamos a comenzar multiplicando como si de dos números naturales se tratase. O sea, vamos a hacer una multiplicación normal. Solamente al final es cuando tenéis que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Si estáis viendo este vídeo se supone que sabéis multiplicar correctamente. Por ello, no voy a decir y me llevo. La voy a contar directamente. Diré 1, 3 y se la sumaré al siguiente. ¿De acuerdo? Venga. 3 por 9, 27, 2. 3 por 7, 21, 23, 2. 3 por 7, 21, 23, 2. 3 por 2, 6, 8. Ninguna. 3 por 6, 18. Una. 3 por 3, 9, 10. Ahora, multiplico el 8. 8 por 9, 72, 7. 8 por 7, 56, 63, 6. 8 por 7, 56, 62, 6. 8 por 2, 16, 22, 2. 8 por 6, 48, 55. 8 por 3, 24, 29. Multiplico el 6. 6 por 9, 54, 5. 6 por 7, 42, 47, 4. 6 por 7, 42, 46, 4. 6 por 2, 12, 16, 1. 6 por 6, 36, 37, 3. 6 por 3, 18, 21. Y multiplico el 4. 4 por 9, 36, 3. 4 por 7, 28, 31, 3. 4 por 7, 28, 31, 3. 4 por 2, 8, 11, 1. 4 por 6, 24, 25, 2. 4 por 3, 12, 14. Ahora, hago la rayita. Y lo sumo todo. 7, 3 y 2, 5. 4 y 3, 7 y 3, 10. 1. Y 8, 9 y 2, 11 y 7, 18 y 6, 24, 2. Y 8, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 1, 19. 1. Y 6, 7 y 1, 8. Ninguna. 9 y 1, 10, 17 y 1, 18. 1. Y 5, 6 y 1, 7 y 2, 9. Ninguna. 4 y 2, 6 y 1. Ahora, estar muy atentos. Mirad. Vamos a contar las cifras decimales que hay a la derecha de la coma, en el segundo factor. El 3 sería 1, el 8, 2 y el 6, 3. 1, 2 y 3. Tres cifras decimales. Mirad. Nos vamos al resultado. Y vamos a cortar de derecha a izquierda tres cifras. Vamos a coger tres cifras. El 7 sería 1, el 5 otra y el 0 otra. Con lo cual, la coma la colocamos aquí. Así pues, el resultado de esta multiplicación es 1.698.894,57. Y hemos terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!